Sean bienvenidos a un nuevo video de K-Verse. Hoy vamos a estar analizando un nuevo clip de Jurassic World Camp Criticius y una imagen que va a estar volándole la cabeza a más de uno. Ah, pero antes de empezar quiero decirles que las membresías ya están activadas y si quieren apoyarme, únanse. Ahora sí, comencemos. En la primera escena podemos ver a un compi y a nuestros campistas de fondo, todos así agotados y cansados en el desierto. Después vemos a Kenji quejándose en mucho silencio y que está todo aburrido. Y Brooklyn le responde diciendo que ya pronto saldrán del desierto de ese diorama. Así que Kenji para alegrar un poco empieza a hacer ruiditos y bailar todo loquito, como que si tuviese tomado una cerveza. Hace reír a Brooklyn hasta que se cae y cuando ve con que se tropezó se sorprenden ya que es algo robótico, algo mecánico. Y después descubren que hay piezas y patas regadas por doquier. Así que empiezan a seguirla hasta fondo y cuando descubre Kenji empieza a ver y ¡pum! se vuelve a chocar. Y esta vez con una puerta se levanta y queda sorprendido al ver cómo se pudo chocar con el desierto, algo imposible. Y cuando lo toca descubre que es una pared, una puerta. Y cuando Brooklyn lo toca y aprieta su mano se abre, mostrando que hay algo más en esta isla, algo que ellos recién acaban de descubrir. Y bueno, todos tienen cara de sorprendidos y no hay palabra alguna, después todos empiezan a mirar y ahí acaba el clip. En mi opinión el clip nos quiere decir los oscuros secretos que hay en esta isla, los experimentos, los robots y todo lo que MantaCore ha estado ocultando desde ya hace tiempo. Ahora, esta imagen me explotó la cabeza. Es una imagen promocional en la que vemos a Darius colocándose en unas carpetas para evitar el veneno de nada más y nada menos que un Dilophosaurus. Bueno, no un Dilophosaurus, ya que en la parte donde está Kenji corriendo se puede ver otra gorguera. Así que serían dos Dilophosaurus. O sea, volveremos a ver en esta franquicia, y esta vez es canon, ya sabemos que la serie es canon. Al Dilophosaurus, de verdad, es una auténtica pasada. Volveremos a ver a unas criaturas que ya hemos estado ansiosos porque no la vuelvan a mostrar en la saga Jurásica. Y bueno, regresaron. Y detallito, estos están en un pantano. Y bueno, me recuerdan mucho al juego Jurassic Park The Game, en la que eres una mercenaria y te están atacando unos Dilophosaurus. El clip y el regreso del Dilophosaurus me han dejado sorprendidos. O sea, ya quiero ver la cuarta temporada que se estrena en dos días. Sí, en dos días. O sea, ya estamos a casi nada. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Denle like. Suscríbanse y activa la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. Nos vemos en un próximo video de Dilophosaurus. Bye, bye.